¡Hola! ¡Hola! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Este, antes de, antes de iniciar la clase me gustaría decir unas palabras. Dígalo, Sully. Pero me gustaría que se conectaran todos. Ok. Perfecto. No sé si le damos un par de minutos, ¿les parece? Está bien. Siempre se tardan unos momentos para conectarse. Entonces, mientras esperamos a los demás, ¿hay alguien que tiene alguna consulta, alguna duda de la plataforma o lo que vimos ayer? Ok. Ok. Entonces, creo que para todos les ha quedado la idea de ayer, de cuando usamos la S con las personas. Que es, he, she, it. Utilizamos la S, ¿verdad? Usemos, he plays, she works. Y para los otros, no utilizamos la S. Ok. Siempre se, siempre se van conectando. Se tardan unos minutitos. Eh, no sé, Sully, si quieres, tenemos... Sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias, Gustavo. Hola. Sully, ¿quería decir algo? Entonces, para el grupo le estoy dando la palabra, Sully? Ok. Perfecto. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Sully Pineda. Y, pues, yo estuve también en la primera, en las primeras clases. Entonces, pues, lamentablemente, no todos mis compañeros están acá. Y, bueno, voy a comenzar por lo siguiente. Una retroalimentación de lo que, de lo que dio el teacher el día de ayer sobre la apóstrofe. Eh, cuando nosotros ingresamos a la plataforma, eh, a nosotros se nos, se nos dificultó bastante para poder hacer las evaluaciones. Y, entonces, y uno de esos era porque poníamos mal las palabras. Entonces, eh, hay dos tipos de apóstrofe. Uno que es acento y el otro es que es el apóstrofe que se pone correctamente. Aquí les muestro. No sé si pueden ver. Este es el correcto. Más arriba. Ahí creo que está. Bueno, ese es el correcto. Que es como un, como un palito hacia, hacia el centro. No es como el tilde. Y después de eso, eh, ah, eh, también tengo aquí un listado de los que quería decir. Por eso, vaya. Y también, cuando ya están dentro de la, de la plataforma, se nos había mencionado que los ejemplos no son necesarios. Solo los textos o solo las evaluaciones que se colocan. Pero sí desean hacerlo. Y, a, 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 a mi punto de vista, a mí me ha parecido muy bueno. Le voy a compartir el, el link. Donde, donde ustedes pueden, pueden poner el... Ay, veamos. Aquí se lo voy a poner en el chat. Que este, este, buscaron. Este es para poder hacer lo que es el audio y poner, y poner, y poder ponerlo en el, en los ejemplos. También, aquí te voy a poner, plataforma. Para que lo tomen en cuenta. Y así no, no, así no, ustedes también van, eh, poniéndose lo que es, para que ustedes se vayan desenvolviendo con los ejemplos en, en la, en el hablado. También, ah, haciendo, ah, haciendo, para que hagan mucha práctica. Es bueno, dicen. Quiero ver. También es importante que sepan que tienen que dejar que el video que se está viendo en la plataforma, eh, tienen que dejarlo completo. Porque, eh, se nos, se nos dio a nosotros, eh, como tipo error. O al final del curso, si ustedes no han dejado que eso se termine, van a tener problemas al final. Quiero ver, eh, quiero ver otras cosas que también les quería compartir. Eh, que, eso quizás para el teacher. Quiero ver, dentro de las salas con los grupos pequeños, sería bueno practicar, practicar conversación. Así nos soltamos un poquito más, porque, eh, ayer me tomé la libertad, después de tener la clase con usted, hice la evaluación que nos pidió. Entonces, este, vi que más adelante existía lo que era una conversación. Entonces, esa conversación, el día de ayer hubiera sido bueno, que nosotros lo hubiéramos compartido con los demás compañeros. Bueno, quiero ver, ya, ya casi termino. Y también, quiero ver, creo que está en su plataforma. Ah, y si puede compartir, eh, la clase dentro del, del Zoom. Eso sería bueno, no compartirla dentro del Messenger. Eh, una opinión que espero que lo tome en cuenta. No la entendí ahí, Sully. La clase que usted nos da a nosotros, nos gustaría que lo compartiera dentro del foro, dentro del foro, dentro del foro, para todos, para que todos lo veamos. Eh, con las diapositivas y todo, escribir ejemplos dentro del foro, no dentro del, del Messenger. Sí, el Messenger, pues, yo creería que lo podría dejar para consulta. Eso sería como una observación. Permítame, permítame. Ajá. Y por último, pues, la, la compañera que mencionó ayer, sobre si nos daría herramientas para poder estudiar. Si es cierto que cada quien tiene forma de enseñanza, eh, diferente, pero nos, pero nos ayudó unos links que la teacher nos brindó. Pues, pues, si usted nos podría brindar, o, otros tipos de link, o otros métodos para poder aprender, pues, sería siempre bienvenido. Y por último, eh, pues, decirle a mis compañeros, pues, que si tienen dudas, que se, que pregunten, 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 que no se queden con la duda. Porque, al final, la misma pregunta que ustedes mismos se hacen, puede que tenga el otro compañero, y eso nos puede ayudar a todos como grupo. Ok. Espero que lo tomen en cuenta. Y con lo, con lo que dijo ayer, y también mi compañera, este, hay unos links. Si ustedes lo quieren buscar, pues, serían perfectos. Pues, a nosotros nos ayudó bastante. Serían sobre las gramáticas. Como ejemplo, ejercicio. Si ustedes quieren cantar. Eso nos ayudó también bastante. Para poder desenvolver y poder practicarlo. Lo que estamos viendo. Eso sería todo. Ok. Muchas gracias, Zulia. Muchas gracias. Marvin, ¿querías decir algo? Marvin. ¿Ya no? Ahí está. Ok. ¿Se escucha? Suavecito, Marvin. Se escucha bien suave. A ver, no sé si me escucho bien o si me voy a dar a entender. Ahí, ahí, ahí sí se escucha bien. Yo realmente quiero felicitar a la compañera Zuli por el interés que tiene, sobre todo los demás. Requiere una gran valentía y un gran esfuerzo querer tomar todo el grupo de forma unida. Así que, mis felicitaciones. Lo segundo que quiero dar a entender es que muchas veces la pena a muchas personas les afecta. El hecho de no querer o por tener miedo a equivocarse o tener la poca conocimiento para poder hablar fluido, muchos se retraen. Entonces, creo que si este grupo se consiente y toma, perdón, toma conciencia de que ninguno de nosotros viene ya con un lenguaje fluido y si todos estamos para aprender y todos nos podemos apoyar, eso nos va a servir como grupo. No aquí, en el futuro. Porque ya desde manos, para algunos, por ejemplo, para mí es una gran oportunidad y la quiero aprovechar al máximo. Yo espero que todos mis compañeros igual. Y lo otro, teacher, este, que le quiero consultar es que tengo una duda. Eso es sobre ya respecto a una lección. Es la lección 1.4. Tengo este pequeño problema. Veo bastante que cuando se habla en tercera persona, cambian todos los verbos. Por ejemplo, cuando se habla de she, de he, estamos hablando de was. Cuando hablamos de parents, ahí me está quedando un poco la duda porque veo que cuando se refiere a un solo individuo, por ejemplo, father, mother, se utiliza un verbo irregular o regular diferente. Y cuando se habla de los dos en conjunto, se trata de una forma también muy, muy diferente. No sé si me va a entender. Porque básicamente, de mi punto de vista, se está hablando desde ellos, cuando en tercera persona, ya sea como dúo o como singular, o como cada uno. No sé si me entienden. Ok, perfecto, Marvin. Yo creo que sí. Porque he tenido esa pregunta varias veces. Muchas veces cuando vamos aprendiendo, la consulta se refiere a cuando estamos pensando como padres. Y en inglés no existen los padres. O sea, no hay dos papás. Hay la mamá, mother. Hay el papá, father. Y para referirnos a los dos, se le dice parents. Como nos estamos refiriendo a los dos, son ellos. No es él y ella, sino que son ellos. Entonces, por eso es que cuando vos ves parents, en el caso de parents, vamos a hablarlo como ellos, de they. Entonces, no lleva una S. Porque la S solo es para él. Si nos referimos solo al papá, o si nos referimos solo a la mamá, que es ella. Entonces, ahí cualquier verbo, vamos a hacer she works. He works. Pero si estamos hablando de los dos, the parents work. Creo que esa era la pregunta. Marvin. Correcto, correcto. Me queda clarísimo. Ok, perfecto. Zulie, vi que levantaste la mano. Querías. Sí, yo tengo una duda. Siempre, siempre yo me equivoco cuando es el do, el dasen, y más que todo en el do, en qué oportunidad yo voy a ocupar ese auxiliar el do. Solo lo que pasa. O solo cuando es pregunta. O solo cuando alguien me está preguntando, o alguien está consultando algo de cuando es el do, el das, el dasen, no sé. Ok, perfecto, Zulie. Correcto. Solo se utiliza en preguntas, en el caso de positivo. Entonces, yo lo uso do you, do we, do they, solo en preguntas. Tienes correcto. Pero, si estás respondiendo en una forma corta, yes, I do. No, I, yes, he does. Ahí es donde lo puedes usar en la respuesta. Pero no en oraciones. En oraciones, solo lo puedes usar en negativo. Por ejemplo, yo digo Joel. Joel doesn't cook. O sea, que él no cocina. Ahí es cuando lo voy a utilizar en respuestas. Entonces, nuevamente, la pregunta de Zulie es, ¿cuándo se usa el do, el das? Entonces, la respuesta es, se usa el do y el das en preguntas. Y se usa en respuestas cortas, de sí o no. Si lo hago, no lo hago. Yes, I do. No, I don't. Y se utiliza el doesn't o el don't cuando es una oración negativa. En el ejemplo de Joel. Joel doesn't cook. No sé si es cierto, Joel, pero solo te estoy usando porque te tengo cabal de... En mi pantalla aparece cabal debajo de mí. Entonces, es fácil. He doesn't cook. Si estuviera hablando de Zulie, pusiera she doesn't cook. ¿Ok? Gracias. De nada. ¿Hay alguien más que tuvo alguna consulta, algo? Puede ser de la plataforma 1.4, la clase de ayer. Ok, perfecto. Ahora, solo una cuestión. Lo que mencionó Zulie, en cuanto a lo que es el grupo de WhatsApp. Sí, en realidad, incluso en el WhatsApp, yo respondo, pero normalmente los compañeros, los mismos compañeros, muchas veces responden antes de que yo vea el mensaje. Entonces, muchas veces yo ni... O sea, ya veo yo que alguien puso una pregunta. Por ejemplo, yo terminando de aquí... Bueno, ahorita, por ejemplo, ustedes son mi segundo grupo del mismo nivel. Yo ya tenía... Ya tuve una clase. Antes de eso, ya tuve otra clase. Antes de eso, ya tuve otra clase. Antes de eso, ya tuve otra clase. Entonces, yo estoy en clase desde... Por ejemplo, hoy estuve en clase desde las 4 y media. Entonces, muchas veces ustedes ponen una pregunta y no es que no les quiere contestar, sino que yo estoy en clase. Por ejemplo, ahorita, el grupo que acaba de terminar, el mismo nivel de ustedes, que terminó a las 9, si ellos ahorita están poniendo preguntas ahí, yo no les puedo contestar. ¿Por qué? Porque estoy en clase con ustedes. Entonces, no crean que no... Lo que mencionó Zully, no crean que no les quiero contestar. Pero muchas veces, los mismos compañeros, algunos ya han desarrollado los ejercicios en la plataforma y ya saben, o ya les pueden ayudar un poco más rápido que yo. Si nadie contesta, ahí voy a llegar yo. Y les voy a poder contestar. ¿Ok? Definitivamente, eso sirve mucho para eso. Lo que mencionó en cuanto a aquí en la clase, la idea de la clase es para poder practicar lo que estamos viendo. Y para poder practicar eso es una gran ventaja si antes de la clase pueden ver los videos. No tanto porque yo necesito que ustedes conozcan los términos y todo el video, pero porque en escuchar los videos antes de la clase, ya tienen mejor idea de cómo se pronuncian. Así que cuando estén en clase y están haciendo la práctica oral, ya tienen una mejor idea. Ya saben de que, ah, esto me suena bien. Ah, o esto lo digo mal. O algunas veces son simplemente las palabras de que, mira, yo digo esta palabra, pero no creo que me sale bien. ¿Me puedes corregir? Claro. ¿O me puedes escuchar? ¿La estoy diciendo bien? Claro. A veces solo es la posición de la lengua que uno lo está diciendo incorrectamente. ¿Ok? Por ejemplo, yo cuando empiezo con muchos, les doy el ejemplo de la palabra sí en inglés. que todo, que la mayoría lo conoce, que es yes. Algunos empiezan esa palabra con la lengua en la parte de arriba, yes. Algunos la empiezan con la parte de abajo, yes. Pero es la misma palabra. Yo te entiendo. Pero si la empiezas con la parte de arriba, es incorrecto la pronunciación. Porque entonces suena como una ye, yes. Pero si la empiezas de abajo, suena como nativo, yes. En la misma palabra. No es que no la entendiste, sino que a veces es simplemente falta de conocimiento de dónde se empieza o dónde inicia ese sonido o dónde es la posición de la lengua. Entonces, a veces escuchamos y decimos, ah, esto y esto. Pero simplemente no nos sale. Y no sabemos por qué. Como dice Zully, como dice Marvin, la pena es lo primero que se tienen que quitar. ¿Por qué? Porque desde ahorita les puedo decir, están mal. ¿Por qué? Porque si aceptamos que estamos aquí, porque no sabemos, es más fácil aprender. Pero si estamos aquí pensando, no, ya lo sé, yo no sé, esto lo estoy pasando solo por el trabajo. Es más difícil aprenderlo. Pero si estamos conscientes, me voy a equivocar, no hay problema. No lo voy a pronunciar bien, no hay problema. Pero como dice Marvin, pero voy a aprovechar el tiempo, voy a aprovechar esta clase. Ah, definitivamente hay mucho que pueden aprender. Hay mucho que podemos practicar. Entonces, disculpe que lo interrumpa. Sí, Zully. Lo último, ya no voy a preguntar más. ¿Siempre podemos contar con usted, mandarle mensajes o algo? Por ejemplo, ¿alguna duda, tipo de evaluación o algo? Porque es cierto de que no nos puede contestar en el momento, pero quizás en un tiempo después, quizás nos puede contestar. ¿Será que podemos hacerle consulta a usted si tenemos algún tipo de consulta? Pues sí, en las evaluaciones, más que todo. Claro que sí. Creo que son bien difíciles. Sí, sí, claro que sí. No hay ninguna duda. Pues para tomarlo en cuenta. Sí, qué bueno que menciona eso, Zully. Solo para que sepa, como es la primera vez que estamos juntos, al inicio de cada clase, siempre doy un momento, unos minutos de apertura por alguna duda de la plataforma, alguna duda de algún ejercicio, alguna duda de vocabulario, para que así vayamos solventando eso en el momento. ¿Ok? Ahora, eso es la ventaja de verlo antes. Porque si ya cuando uno viene a la clase, simplemente, mire, teacher, en la 1.4, en la 1.5, yo hice el ejercicio y no me salió bien. Quiero saber si lo hice mal o si lo escribí mal, como mencionaste algunas veces, no es que lo hiciste mal, sino que la letra o la tilde o el punto estaba mal. Ese es uno. Ahora, si mandas en el chat, definitivamente. Lo único que mencionaba es que muchas veces otro compañero ya lo ha pasado y muchas veces ellos pueden responder antes de que yo responda. Si veo que nadie ha respondido, ahí voy a entrar yo cuando tenga un momento y lo voy a responder yo. Bueno. Eso sería todo. entonces. Ok, perfecto. Ok. Ahora, antes de continuar, ¿había alguien más que tenía alguna duda o quería hacer una consulta o preguntar algo o mencionar algo? Jonathan, aparece tu mano, pero dale, dale, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Ficha, una consulta. Solo quería preguntarle con respecto a los tiempos que se usan en inglés, del pasado, presente y futuro, ¿verdad? que si el momento de estar los enseñando lo va a hacer por algún tipo de orden o si va a ser o al azar. No, 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 por cierto, qué bueno que preguntas. ya la plataforma está establecido como lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, ayer vimos el presente, entonces, es con él y con ella, tercera persona. Hoy estamos viendo los verbos igual presente, pero irregulares, los que cambian con la S, no solo se le agrega la S, sino que se le pone S o se llaman irregulares porque en el pasado cambian su forma de escribir. Esos son los que me confunden un poco. Si no me equivoco, ese es el presente simple, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, todo va en orden, en orden simple. Entonces, presente, presente simple, presente simple preguntas, respuestas sencillas, después pasado. Entonces, todo va a ir así, normal. Qué bueno que preguntas, Jonathan. Hoy, el objetivo de este día es poder llegar hasta el 1.9, 1.9, finalizar este día y después vamos a ver el día de mañana del 1.10 hasta finalizar la unidad. Entonces, qué bueno que preguntas porque ese es el objetivo, poder ir cumpliendo con eso cada día. Entonces, si uno se ingresa antes, se le hace más fácil para tener una idea y saber, ah, no, no, aquí es donde me equivoqué o aquí es donde no entendí yo lo que estaba escuchando o lo que estaba leyendo. Jorge, veo que, de nada, de nada. Jorge, Jorge, creo que querías decir algo. Jorge, Jorge, no se te escucha, no se te escucha para nada, Jorge. No, no, nada. ¿Alguien escucha a Jorge o solo soy yo? No, no se escucha. No, Jorge, no le, no se te escucha nada, teacher. No, 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 no se te escucha nada. Vamos a darle la palabra a Gustavo mientras tratara de arreglar eso. Solo un momentito, Gustavo. Buenas noches, teacher. Buenas noches, compañeros. Solamente, sí, aportarlo, aportar y apoyar. Lo que la compañera Zuli dijo en un inicio, prácticamente dio a grosso modo la generalidad desde la plataforma. Tener en cuenta que si no terminamos los videos o no terminamos los audios, no nos califica eso en la plataforma. Ojo a eso y muy buen punto que la compañerita Zuli nos ha ayudado ahí porque es cierto, si no, no vamos avanzando y después no vayan a pensar que es una mala nota, sino que de ahí también vamos acumulando otros puntos. Y sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo la compañera. Muchas gracias. Ok, perfecto. Jorge, ¿quieres intentar de nuevo? No, Jorge, no, no, no. No, lo siento, Jorge. Pero, acuérdate, Jorge, cualquier cosa siempre está el grupo de WhatsApp, ahí puedes dejar un mensaje de voz y posteriormente lo podemos escuchar y todo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ok. Ahora, ya, ¿empecemos? Perfecto. Ok. No, no hay problema. Eva, quería, veo que, quería decir algo. vamos con Eva, el día de ayer no pude ingresar, pero ya hoy estoy aquí para aprender mucho, pero, primero Dios, este, lo único que quería comentarle es que de algunos que veo en la cámara, este, algunos están tocando mucho los ojos, les recomiendo que vayan y se laven la cara porque ya ven que anda con el virus ese, entonces, este, solo es esa recomendación, vayan, lávense la cara y no se estén tocando los ojos, por favor, para que evitemos ahí el contagio, ¿verdad? Ok, muchas gracias, sí, sí, especialmente para los que no son inmunes, eso es lo importante. Ahora, ok, vamos a empezar, ya estamos un poquito atrasados, pero no hay problema. Lo bueno que, acuérdense que el 4, 1.4, les, acuérdense que el 4, 1.4, les, ¿sí? 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 Oye, se me escucha. Sí, sí se te escucha, Jorge. Ah, perfecto, no, mi consulta era, por ejemplo, ayer nos quedamos en la 1.3, la elección 1.3 y teníamos que ver el asignable check de la 1.4. Correcto. ¿Verdad? Así es. Estas fueron las indicaciones, entonces, lo que no me quedó claro era qué era la que, qué era lo que continuaba, de cuál a cuál, no sé si en un momento usted lo dijo y yo no me di cuenta. ¿Después de la 1.4? Sí, lo que íbamos a ver en esta clase, cuál. Ah, perfecto, perfecto, Jorge. hoy estamos viendo las lecciones comprendían. Ok, hoy es del 1.5 al 1.9, otras cuatro lecciones. Mañana es que vamos de 4 en 4. Más o menos, más o menos 4 en 4, la única, a veces el único inconveniente es si hay algún tema que es bien difícil o que hay muchas consultas o preguntas, entonces tal vez no atrasamos una lección, pero más o menos tratamos de cubrir cuatro lecciones cada día, así es. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, Ahora, vamos a dar inicio. Ok, para los que no pueden ver, también lo mandé en el grupo de WhatsApp, es la, el presente simple, es continuación de ayer, solo que en una forma un poquito más, pues ayer vimos que era la S para He, She, It. Ok, hoy estamos viendo, vamos a practicar una conversación en la plataforma, espérame aquí, tal vez me, ¿dónde estoy? Sí, con los verbos regular y irregular, ok, este es de la 1.6, en el grupo del, el chat, también se los mandé, que era una conversación, solo que, present statements using irregular verbs, let me start by explaining, ok, permíteme que no sé por qué, en este momento no está saliendo S, ok, entonces, ¿cuáles son los verbos irregulares? los verbos irregulares son los que nos referimos a los que, cuando tenemos el He, el She y el It, no son los irregulares, eso solo es tercera persona, los irregulares son los que cambian su forma de escribir cuando lo pasamos al pasado, ok, entonces, en este caso estamos viendo el have, do y go, ¿por qué? porque en el pasado es had, did y went, ok, ¿cómo nos ayuda eso? eso nos ayuda porque cuando, vamos viendo, sabiendo que los regulares siempre van a finalizar de la misma forma, con ed, los que son irregulares, siempre tenemos que acordarnos cómo se escriben, porque se escriben diferente cada uno, ok, entonces, tenemos algunas partes, aquí, verbs, en inglés, we have two types of verbs, ok, podemos ver que tenemos la, I have a bike, we do our homework every day and my parents go, esta fue una de las consultas al principio, ¿por qué usamos parents? y usamos, usamos el palabra go, sin la S, porque nos estamos refiriendo a ellos, siempre y cuando estamos refiriendo a ellos, que es el they, usamos el verbo normal, si fuéramos solo una persona, el he, el she, o el it, entonces nos refiriéramos con ese, ok, he goes, o my mother does, my father has, ok, estamos, es un poco de lo mismo de ayer, ¿estamos bien hasta allí? ¿sí? sí, sí, teacher, ok, perfecto, ok, ahora quiero ver, ¿por qué no vamos aquí? ok, este no, ok, entonces, lo que vamos a hacer, les voy a mandar unos links ahorita, en el chat, estos links nos van a servir para poder practicar, ¿qué vamos a practicar? usando los verbos correctamente, ok, son tres links que vamos a trabajar en el grupo, ok, el primer link simplemente es poniendo con el pronombre cuál es, si es con ese o no es con ese el verbo, el segundo ya son oraciones, y así vamos progresando, ok, number one, number two, después de practicar, vamos a hacer el, vamos a hacer nuestras propias preguntas y respuestas, usando la plataforma, las preguntas que aparecen ahí, ok, ok, ¿todos recibieron los tres links? en el chat del sistema, del sistema, exacto, en el chat del sistema, exacto, lo que mencionó Zulia, yo no, tampoco yo, no, no, yo tampoco, vamos a intentar nuevamente, no, en el whatsapp, o en cuál chat lo iban a enviar, no, aquí, aquí mismo, déjeme copiarlo y pegarlo, déjeme copiar y pegarlo nuevamente, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ok, perfecto, ok, vamos a practicar los tres links, acuérdense, lo importante es que estemos claros, cuando usamos la S, o cuando no, eso es lo primero que tenemos que tener siempre claro, para poder progresar, solo les voy a dar unos cinco minutos, para poder hacerlo, porque solo es una palabra, no es un gran montón de trabajo que se necesita, ok, aquí los pongo, para que se unan en sus grupos, acuérdense, tienen que aceptar en la invitación para poder unirse al grupo, ¿no se pudieron unir al grupo? ok, Juli, Jimmy, Miguel Juli, Jimmy, Miguel Juli, Jimmy, Miguel Tengo el link Aquí no tenemos chat, ¿cómo no, verdad? Sí, sí, sí Ah, vaya, te los voy a pegar Por favor Ahí los mandé Gracias Ahí están, ya te los mandé Sí, ahorita ingresé ya Ok Vayan, el primer link Primero solo sería de ejercicios de pronunciación Sí ¿Ya lo entendés? No El link solo es para ver cuál lleva la S y cuál no Correcto, solo es para eso Eso es lo primero que tenemos que practicar Pronunciando bien la S o cuando no la pronunciamos Teacher Sí ¿Puedo decirle algo? Le escribí ahí al privado Decime, decime Yo creo que por eso, fíjate que Joel Que ahí cuando te estaba viendo ahí Ahí le estaba escribiendo a ti En vez de escribirle a todos los links Por eso no le cayó a todos primero Cabal, cabal, así fue No, teacher, yo quería pedirle a favor ahí Y perdón, José, por quitarse este momento aquí en este pase Vale, claro que pensamos igual Yo siento que hay mucha bla, bla, bla Y de plano Y yo le pido el favor que tan poco tiempo tenemos Para que usted nos enseñe y nosotros aprender Mejor aprovechar al máximo Y si ellas tienen una duda Mejor que le escriban al chat, pues, del WhatsApp Sí, sí, sí No hoy porque es primer día Pero ya para los otros días Solo si es pregunta de la plataforma Solo si es alguna pregunta de eso Entonces estamos ahí Ella, así es una forma más fácil De poder llevar todo el grupo Ya si hay alguna consulta particular O algún comentario Por ejemplo, eso de los ojos Está bien, pero no es relevante No es relevante para la clase Así que, o sea, ya al final No se preocupe Al final de la clase les voy a recordar a todos Para cuáles espacios es cada cosa Así como para quién se le escribe a Jonathan Para qué es el WhatsApp Para que, para que así Todos estemos llevando el mismo ritmo Para que nadie se quede atrás Pensando de que, ah, ok Vamos a pasar una hora Y solo voy a trabajar en la plataforma Ok Ok No, no, muchas gracias Muchas gracias por mencionarlo Ok, ahí lo dejo que practiquen Ok 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 I like And you You like Live Live Exacto, live No, no, no la, no la Le Live Live Ah, casi Sí, pero al final Es una Solo la V Live 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 Como vaca Va Live Live Ahí, hasta allí queda Exacto No le vas a agregar otra cosa Live Ah, ok, ok Había una consulta Aquí no está Julie Sí, ahí está Julie Julie Alfaro Ajá, pero creo que Es que levantó la mano Tal vez está teniendo Un problema con el audio Sí, porque ahí sale Está conectando Ah, sí, ahora vi I live I live You live You live He lives She lives It lives Teacher It lives Sí ¿Verdad? It lives It lives They live They live Cuando arregles el audio Solo levanta la mano Y yo regreso Ok En el segundo You teacher Es live O solo live No lleva live No lleva la S Correcto You live Ajá, ok En turque Ajá Ok You can solo Sin a S Teacher Sí He y she Se escribe con El primer vuelo Con S He y she Se escribe con S Correcto Ok Como plural Sí He lives She lives She lives Ajá Ok 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 Igual It's Ajá Ok ¿Y they? Sin S Porque es lo que hablamos de los padres Es como Es ellos They read They read Ajá Por ejemplo En el caso de los compañeros O los padres Sería plural They read We sin la S We read We read Yes Pero cuando decimos we Nos referimos a Nosotros Ok Ajá Ok Vale, esa sería la segunda entonces I I Live I Corby Lives In Brazil She lives In Italy And It lives In In África We live We live In In England In England You live In Turkey And They Me sale en inglés En el tercero Por ejemplo Sale I Play Football La siguiente Me sale He plays Video Games Video Games Ya me sale en inglés He Plays You Play You Play The A mí todo Me aparece en español Es porque Es como lo tenés En tu teléfono En la computadora Para traducir Entonces si vos lo tenés En tu computadora Ya activado Que cuando te metes A una página web Te lo traduce automáticamente Lo mismo te va a pasar aquí Tienes que desactivarlo Lo vamos a hacer Porque sí Me aparece en español Sí Es por eso Es cuando Cuando te metes A una página web Y ahí aparece ¿Quieres traducir esta página? Si vos siempre Le pones Sí, sí, sí De repente Hay un momento Donde tú lo pones Automático Queda automático Y lo tenés Que desactivar Manualmente Son teléfonos Inteligentes Por rato Sí, se pasa Exacto A mí me parecía Extraño Bueno Ni modo Voy a tener que hacerlo Entonces Vamos Ok Creo que todos Tuvieron la oportunidad De practicar ¿Verdad? En la página web Yes 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 Excelente Ahora es la parte Donde vamos Los últimos 15 minutos Lo que queremos hacer Es practicar conversación La parte oral Y preguntas Esto es Igual Siempre estoy en la plataforma Para los que Quieren saber exactamente Dónde Es la 1.9 Es poniendo en práctica Los verbos En presente En conversación Entonces Vamos a practicar Con el compañero Uno va a ser Jack Uno va a ser Amy ¿Cuál es el propósito? El propósito Es la pronunciación Así que ahorita Lo voy a leer yo Si hay alguna duda De alguna palabra Me preguntan Antes de hacerlo ustedes Ok Let's Let's go to the park On Sunday Ok But let's go In the afternoon I sleep late On weekends What time Do you get up On Sundays At 10 o'clock Oh That's early On Sundays I get up at noon Do you eat breakfast Then? Sure I have breakfast Every day Then let's meet At this restaurant At 1 o'clock They serve breakfast All day Ahora ¿Hay alguna palabra Que no saben Qué significa? O que Les gustaría Escuchar nuevamente La pronunciación La pronunciación De la última De Amy De Ten O Ten La última De Amy Ok La primera palabra Then Then Es como Entonces O vaya Entonces Let's meet At this restaurant Ok Reunámonos En este restaurante Es el let's Es para Cuando sos Tú Con la persona O sea Es parte del grupo Let's Así que cuando se menciona Let's Se está hablando De vamos Un conjunto Es como un vamos Exacto Vamos Algo que estaba notando Es que hay como Una pequeña Combinación De palabras Cuando menciona El A ver Get up Básicamente Le escucho Que dice Una sola Una sola palabra Get up Es como una Vinculación De palabras No 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 Solo que En todos No se pronuncia En ninguna En ningún momento Debe de pronunciar Las palabras Individualmente Sino que Más fluidamente Entonces es What time do you get up On Sundays Entonces Ajá Escuchas Se suena unido Porque la U Y la T Son sonidos Que combinan Bien fácilmente Entonces por eso Es que muchas veces Se escucha Get up Pero es Get up En cambio Las otras Por ejemplo What time Son doble T Entonces es fácil Distinguir Que es Donde termina un sonido Y empieza el otro Ajá Ok Correcto ¿Alguna otra palabra Que no saben? Ok Perfecto Y también Dentro de eso Vamos a practicar Lo que son Estas preguntas Ok Estas preguntas Son las de Do you get up early? Does he have lunch At noon? Do they drive to work? What time do you get up? And what time does he have lunch? When do they drive to work? ¿Hay alguna palabra Aquí En estas preguntas O respuestas Que no saben Qué significa? Sí Entonces Entonces What time do you get up ¿Qué hora Te levantas? O mejor dicho El significado De get O sea En qué En qué Tiempos O en qué momento Se tiene que utilizar Esa frase Porque He visto que Se combina bastante Con frases diferentes Y la verdad A veces No le encuentro sentido De En qué momento Utilizarlo ¿Cuál? ¿Cuál? El get up Get Get Solo get Solo get Es que get Es diferente Get up Es levantarse Y get Es otra palabra Ajá Esa palabra Justamente En qué momentos Se tiene que utilizar El get Significa Obtener Conseguir Obtener Ahí es cuando lees Entonces ¿Cuándo? ¿Sí? Seguir levantando La traducción La traducción De What time does He have lunch Ajá El almuerza Al mediodía He ha He Does he have lunch At noon O sea El almuerza Al mediodía What time does He have What time Does Does Es una pregunta Pero El auxiliar Aquí ¿Qué es lo que dice? No dice nada Sully Todos los auxiliares No se traducen Los auxiliares Porque no son nada En español No existe auxiliares En español Existen Verbos Conjugados En inglés Existe verbo Pero no existe El tiempo Entonces Existe el auxiliar Que da el tiempo O sea Que se ocupa El das Porque Es como No es como Una persona No Se ocupa el das Porque Se dice el tiempo Por ejemplo Almorcé Almorzaste Almorzaron Almorzáramos Ese es el auxiliar El auxiliar Te dice Qué conjugación Es Te dice Si es el presente Si es el pasado O si es el futuro Ok De nada Entonces Sully Nunca vaya a traducir El auxiliar Que no existe En español Solo es Para saber En qué tiempo Estás hablando Pero para pronunciarlo Si lo tengo que decir Claro Lo que no quieres hacer Es traducirlo Ok Ok Esa pregunta Realmente ¿A qué hora Se almuerza Él? Sí Así es Jorge Así es ¿A qué hora Se almuerza? ¿A qué hora Se almuerza? A la una En punto Correcto At one o'clock At one o'clock Ok When do you try To work? Cuando manejas Al trabajo Correcto Every day Ok Entonces Can't do When do they When do they Porque es they Usamos el do Sí When do they Does Porque es he Correcto Does es para he She it Ahora nuevamente ¿Qué vamos a hacer? Para los que tienen El whatsapp Ya les mandé la foto En el whatsapp Ahí aparece la conversación Y las preguntas Para los que están Aquí en la plataforma Es el 1.9 Ok Entonces si no tienen Acceso a la compu O están en el celular Pueden revisar el whatsapp Ahí aparece Van a practicar La conversación Y las preguntas No sé si lo van a lograr Terminar Porque en realidad Estamos poquito Un corto de tiempo Pero vamos a hacer Los grupos Para poder aprovechar Este tiempo El poquito tiempo Que tenemos Ok Ok Perfecto Ok Let's go Un desconocido Y ahí es Es como Más amigable Para alguien más cercano Correcto Ah ya Ah de acuerdo Ok Ok Apuntado Perfecto Veo que No sé Si quiere empezar O sea Es con la conversación Ah ok Aquí la tengo La compu Era En el 1.9 En el 1.9 ¿Verdad? Correcto No me cargo Creo que entendí Que íbamos a Practicar con la conversación Y con las preguntas Que están ¿Verdad? Correcto Bueno pues entonces Quiero ver en el chat Creo que están Están en el chat De whatsapp O están en la plataforma El 1.9 Cualquiera que Quieran usar No en el chat No tengo En el chat De whatsapp Si En el chat De whatsapp No me aparece Si Al principio De este día Ah al principio Ok Si Ok Es que las puse Cabal Porque esa es la intención Desde el inicio De la clase Antes de las preguntas Ahí está A las 9 Con 2 minutos Ok Bueno entonces ¿Quién empieza? Teacher Sí Lo hicimos En el screenshot Ahí está Ahí está Perfecto ¿La puedes ver ahorita? Ah sí Sí la veo Yo tenía abierta La pantalla Ah pues sí Sí La puedo compartir Sí Excelente Excelente idea Si no pueden En whatsapp Lo pueden aquí En la compu Alguien puede compartir La pantalla Ok Ahí estamos Practiquen Voy a hacer Jack Y tú vas a hacer Amy Yulie que sea Amy Vale Ok Hola Yulie Hola Yulie Yulie nos escuchas No 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 nos escucha bien Ok Entonces José y Joel Les toca a ustedes Démosle Ok Démosle Let's go No Yo no la tengo Estoy conectada al teléfono Ahí en el teléfono Ajá Pero ya lo tenemos Ok Ajá Es la conversación De Jack y Amy Ok Entonces Vámonos los tres Agarrando primero Jack A Amy Y después Aunque se repita Jack Pero el siguiente De nosotros Si quieren comienzo yo Y después Ah ok Lily ¿Verdad? Pero Let's go Go In the afternoon I sleep Late On weekend What time Do you get up On Sunday At 10 o'clock Oh that's early On Sunday I get up At noon Did you eat Like serious Things Let's go To the To the park On Sunday On Sunday Ok But let's go In the afternoon I sleep Late On weekends What time Do you get Get up On Sunday Every day Do you Do you get Oh perdón Do you get up Early No I get up Late Does Does Have lunch At noon No He Eats lunch At One o'clock Do they Try to work Yes They try to Go To work Every day What time Do you get up At Ten o'clock What time Does He have Lunch At One o'clock When Do you When Do Do they Drive When Do They Drive To work Every day Excellent Again Do you Get up Early No I get Up Late Does He Have Lunch At Noom No Ok Solo unos segundos Para Los que todavía No han salido Del grupo Ya Deben estar saliendo Ok ¿Hay alguna Pregunta Alguna duda Antes De finalizar José Do you Get up Brav Do you Get up Brav 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 No Brav 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 Si Ahí Brav 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 Ok O sea Que si Desayunas Entonces Después de que te levantas Entonces desayunas Brav Porque en la En la oración anterior Dice que se levanta El mediodía Entonces Ah ok Si te levantas Al desayunar Entonces Después desayunas Pero en inglés Ahí lo puso Al final Then Ok ¿Alguna otra consulta? Este En la plataforma La siguiente clase ¿Qué puntos Se estarían viendo Para irse familiarizando Con la cuestión Del tema Ir leyendo Ir viendo Los videos Excelente Mañana vamos a ver De la 1.10 A la 1.2 Ah perdón A la 1.13 De la 1.10 A la 13 Ok Ok Y también Yo leí Vi el video Y hice Los De la clase De ayer Ok Porque no la había Revisado Pero todavía Se ven pendientes A la hora de leerlos Y resolverlos Sale un Chequecito verde Pero los Pero los anteriores También los hice No sé si eso va a afectar O no importa Porque la anticlase anterior Los puntos anteriores No la recibí No queden solamente La de ayer No Bueno Siempre que estás haciendo Los knowledge checks Ahí es la nota Los Lo anterior Como había mencionado Anteriormente Es Que si no ves Todo el video Tal vez Posteriormente Hay algún problema Entonces Por lo que han mencionado Algunos compañeros Que en el curso anterior Si Vían el video Y solo Vían la mitad Como que no le dejaba El sistema Progresar Para calificarle La nota Pero Siempre y cuando En tu nota Aparece El chequecito Verde 25 sobre 25 O algo Ahí están las notas No hay problema Ok Ok Perfecto Antes que cerremos La noche Solo para acordarles El chat Está disponible Si hay alguna consulta Alguna duda Sobre la plataforma Si tienen alguna duda En técnico Por ejemplo Un video Que no pueden ver Algo que no pueden Escuchar Ahí Dentro del chat Aparece El nombre Y el número De Jonathan Jonathan Es el encargado Del técnico De todo Lo que es La plataforma Yo estoy Encargado De todo Con lo que es El idioma Ok Al inicio De la clase Vamos a tenerle Siempre unos minutos Para alguna consulta De la plataforma Pero lo vamos a limitar Para poder aprovechar El poco tiempo Que tenemos Para que así Pueden practicar Lo que es La parte oral Más que todo Hoy y ayer Porque son los primeros días Y siempre hay algunas dudas Pero para mañana Ya todos estamos más claros Cómo funciona Ya sabemos Cómo ingresar A los grupos pequeños Y sabemos La idea De la metodología Es poder practicar Lo que no podemos Hacer solo La parte oral Ok 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Pasen buenas noches Gracias 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 Bye 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 See you tomorrow Gracias Bye Bye Love you Bye Bye